La piscina de la Piscina ¿Puedes entrar en la pista? ir hasta el final, dar la vuelta y despegar, pero bueno no, a lo mejor no, tampoco, no creo, para nada, a la mierda el backpack ir hasta el final, que la radio seющ Hook. Gracias por ver el video.